Música Querido Dios, Señor Jesús Te vengo a dar alabanzas y adoración Querido Dios, Señor Jesús Mi Redentor, mi Salvador Mi Dios de paz y de amor Te temo la vida Por tanto te la doy Soy ofrenda de gratitud, mi Señor Querido Dios, Señor Jesús Te vengo a dar alabanzas y adoración Querido Dios, Señor Jesús Mi Redentor, mi Salvador Mi Dios de paz y de amor Te temo la vida Por tanto te la doy Como ofrenda de gratitud, Jesús Te vengo a dar alabanzas y adoración Te vengo a dar alabanzas y adoración Te vengo a dar alabanzas y adoración